y acá estuvimos viendo más o menos qué es lo que tenemos que desatornillar y tenemos cuatro tornillos tenemos el primero del radiador no sé si se ve ahí este vamos a ver si podemos iluminarnos igual hay unos cuantos vídeos en internet tenemos uno acá hay que sacar el el que agarra ahí con un torque que es para correr un poco el tablero el plástico del tablero sería el segundo después tenemos la brida esa esta brida que es lo que presiona los caños que vienen de afuera con los dos caños de plástico del radiador es ese caño que también es un allen y después tenemos ese philip de adentro son cuatro tornillos vamos a desarmar hoy en qué estado están los retenes si los retenes hoy es domingo si los retenes están malos mañana vamos a comprar los retenes directamente amamos mañana así que más o menos lo que hay que desarmar es eso bueno ahí saqué los cuatro tornillos mencionados esta es el que agarra el tablero y el tablero queda flojo como para correrlo el tornillo que se ve abajo el tornillo que se ve arriba que es diferente es más finito y más cortito y el allen que agarra la brida la brida o esa chapa que une los dos caños ya está como para poder sacarlo vamos a mostrar cómo quedó los signos de pérdida son ahí abajo abajo donde tiene el desagüe pero bueno me perdía por ahí había un poquito de olor adentro del habitáculo pero cuando uno el auto nunca se me pasó temperatura pero cuando uno viene andando y sentís que no está tirando calefacción acá y aparte me perdía cuando había capó veía toda la alfombra que cubre el vano motor digamos que cubre el parallama del auto esa alfombra que baja hasta el suelo donde están los caños de la calle del aire acondicionado bueno ahí estaba como chorreado que es el desagüe que se puede ver no sé si se ve acá allá hay un caño que es el desagüe del aire acondicionado y el otro bueno se nos presentó otro problema que yo en otros vídeos no lo había visto ahí adelante ven que hay como un pedazo negro grande no me deja sacar el radiador es un cobertor voy a tener que sacar la cacha de volante y ver un poquito mejor a ver que se puede hacer la cacha de volante y podemos ver un poco mejor que lo que tengo ahí lo que tengo ahí eso negro grandote es como un deflector de aire aparentemente yo voy a dejar la linterna ahí lo voy a tocar es como un hueco no es que no pueda salir pero el radiador está ahí atrás y la idea es bajar un poquito esto pero me hace fuerza me hace fuerza tendría que ver acá yo puedo correr tranquilamente el tablero pero me toca ven ahí esos 3-4 milímetros me toca con esa parte negra que debe ser de la calefacción o la parte del forzador donde chupa aire el ventilador digamos vamos a ver si lo podemos sacar así ahí hice bastante fuerza pero no se mueve o sea se mueve pero lo que quiero hacer es desprenderlo de los dos metales de afuera al tener el O-Rim reseco el auto tiene 13 años ahora en agosto cumple 13 años desde que se patentó no, noviembre de 2000 sí, en agosto, septiembre se fabricó según las partes bueno, el original es un Magneti Marelli vamos a ver si paramos el video y podemos idear de qué manera sacarlo bueno, costó pero salió lo que sí al final hay que doblarlo un poquito para sacarlo porque no da la capacidad el lugar que hay acá increíble porque después de varios meses yo esto lo anulé en diciembre cuando volví de Córdoba y tenía un poco de agua todavía acá vamos a poner la linterna acá me tocaba o sea, el largo uno lo tiene que desarmar allá y las las bridas ahí hay un un reten nuevo eso lo tuve que ir del lado de afuera con una pinza estirarlas un poco para el lado del motor como para poder estaba muy pegada esto se ve con el tiempo se sella me tocaba acá en el palio así que tuve que inclinarlo un poco más para abajo lógicamente sacrificarlo porque no había manera de sacarlo está un poquito de lado dentro de la punta esperamos a ver si está complicado poner el otro para no arruinar bueno, las alturas son iguales acá lo que yo les había dicho que es Magneti Marelli el original y acá dice el mes de fabricación y el año a ver si dice algo que pueda ver yo bueno dice Magneti Marelli y acá la etiqueta dice la fecha de fabricación Denso no sé Industria Argentina Nacional es como el de ahora y dice Palio SRT Fono Bonada modelo esto fue el mes que se hizo y el día y el año es igual al que yo compré vamos a ponerlo al revés la orejita yo igual lógicamente con los años que tiene esto no es óxido en una época el líquido venía rojo es muy raro que mi auto tenga óxido pero más que nunca le puse agua común ni nada por el estilo miren olor a óxido no es ¿saben qué es? ¿se acuerdan el que venía de Fiat que era rojo y después se dejó de hacer todo polvo terrible una cancha de una cancha de tenis parece bueno voy a desarmar la tuerquita acá va una tuerca que tiene puesto lo original es más pesadito lo original puede ser también que tenga líquido y alguna cosita más ya hay que sacar esa tuerca y vamos a ver si si podemos sacar el orrin y mañana le pondremos el orrin nuevo y listo bueno estas son las esponjas que que trae alrededor del viejo las saqué y esta que tenía todo ese polvo es más la lavé miren la cantidad de de líquido refrigerante que saqué se vio algo verde también mucho rojo de este clásico que era de fiat que no recuerdo el nombre bueno ahí me está tirando la batería de celular en emergencia así que lo voy a poner a cargar para poder seguir filmando ahí están los orrin están resecos no me voy a arriesgar a ponerlos por ahí no pasa nada pero no quiero andar teniendo que sacar alrededor nuevo dentro de tres meses un año o dos años no quiero renegar entonces prefiero esperar a mañana comprar los dos orrin nuevos voy a la casa fiat y y listo bueno acá lo relleno un poco con agua y fíjense en donde pierde uno de cada lado es el mismo un ojero de un lado y el ojero del otro como si hubiese recibido un balazo justo ahí ahí se ve el ojero bueno bueno acá tenemos el ojero y vamos a armar un poco tarde acá le pusimos un poco de grasa en este caso la de 40 vamos a ver si podemos armar por lo menos la parte interna del radiador después nos quedaría la parte del vano motor para sacar el bypass no tengo la otra linterna hoy así que vamos a ver si podemos ponerlo con la linterna del celular y firmar al mismo tiempo vamos a ver no quiero lastimarlo a ver ahí está así y entró bueno básicamente lo que hice fue agacharlo acá abajo una vez que está encarrilado subirlo porque me toca como les comenté para sacarlo ahí está ahí está presentado vamos a ver si podemos llevar un poco más bueno ahí lo pude montar estoy renegando bastante el allen con el tornillo no me coincidía porque la tuerca hay que arrimarla después la volví a sacar la voy a poner así que más o menos que ahí está presentado y lo fui arrimando para que los zorris no queden apretados le agregué el tornillo del medio y que va acá abajo para que vaya arrimando todo y no solo que me quede apretado de ahí así que bueno vamos a estar terminando de ajustar me falta ajustar un poquito el de abajo el que mantiene los horning con los caños que entran desde el vano motor bueno ahí queda arrimado el allen que prensa los caños del vano motor quedo a tope el tornillo ese y me falta ajustar este y armar lo que falta del tablero esta parte del tablero y ahora es de noche pero vamos a intentar sacar la EQ y armar el bypass bueno lo que muy único me faltaría es unir ahí están los caños que entran que vienen de adentro del habitáculo hay que sacar la EQ hay que sacar ese alguno que sacan la batería yo ya la saqué el otro día así sacar la batería así que como no está en contacto no corremos ningún riesgo sacamos el cable de 10 y después tiene no recuerdo si uno de 13 o eso ahí está el bypass que hice yo acá con un una ferretería y es el cambio busque la manera de poder unir lo que es manguera de parte y bueno esas son unas dos mangueras que tengo que hacer para ir voy a proceder a sacarla bueno acá la Q lleva la masa de 10 como les había dicho acuérdense la de poner después y tres tornillos de 13 uno dos tuercas de 13 esto es lo diario hacerlo de día porque se te cae algo yo lo estoy haciendo de noche porque hoy estuve haciendo las cosas y bueno compré los orrin pero estoy con las computadoras y como estoy haciendo backup y todas esas cosas lleva tiempo y vine a terminar esto mañana tengo una pista y estoy complicando así que abrimos con cuidado hasta abrida este canito corremos la Q por un costado y acá tenemos los dos caños que entran y las dos puntas que van a entrar hacia el en el interior yo ahora lo que voy a hacer es poner una manguera ahí para lavar si hay algo de suciedad lo voy a mojar un poco ahí pero bueno no importa la idea es también después cambiar todo el líquido de agua así refrigerante digamos así claro ahí se ven las dos abrazaderas una arriba y una abajo este es el caño que yo compré como dos o tres ese día en la ferretería porque no veía ninguno que iba debe tener más o menos 14 12 13 milímetros de diámetro es de manguera no sé si es media pulgada por ahí me parece un poquito más tres cuartos para que tengan en cuenta ahora yo voy a armar la Q y voy a poner la crefacción a ver si pierde un lado bueno ahí ajusté no es ajustar a morir esos tornillos siguientes de 13 porque es para agarrar la base de la Q no más me falta poner solamente eso es una grampa que agarra el canito que viene de retorno a gases ahí están las abrazaderas voy a poner la automacha acuérdense siempre de ajustar bien la masa de la Q a ver a ver a ver bueno ahí quedó arrancó un espectáculo ahora lo dejaste caliente lógicamente al estar frío puedo abrir acá y va a llenar eso con agua y bueno vamos a esperar a que salga acá los movimientos vamos borrando las herramientas me fijé en los caños del vano motor y no no pierde nada acá aparentemente tampoco está todo seco está caliente pero no se le está tirando bastante calor el motor todavía no calentó lo que se debe calentó obviamente está circulando por todo el motor está caliente el aire pero bueno no está como cuando uno ya tiene media hora con el 30 minutos de transacción así que bueno soy contento mañana me voy a trabajar con este auto así que un lujo mañana hoy no hace tanto frío pero bueno para los días fríos ya lo está tirando demasiado calor ya lo tengo